Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Valdor, resta de fracciones, ejercicio 129 Solución de los numerales 24 y 25 Procedimiento Para restar fracciones se procede de la siguiente manera Primer paso, se simplifican las fracciones dadas Segundo paso, se indica la resta Escribiendo primero el minuendo y luego el sustraendo precedido de un signo menos Tercer paso, se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores Esto es el mínimo común denominador El cual va a ser el denominador de la fracción reducida Cuarto paso, se hallan los términos en el numerador Dividiendo el mínimo común denominador por cada denominador Y multiplicando el cociente obtenido en cada caso por el numerador respectivo Quinto paso, se reducen los términos semejantes en el numerador Y sexto paso, se simplifica Ejercicio 129, numeral 24 Simplificar esta expresión algebraica Vamos primero a factorar todos los denominadores Entonces factoremos el denominador en la primera fracción Este es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c Que recordemos se factoriza escribiendo en dos paréntesis En la parte izquierda de cada uno de ellos la raíz cuadra del primer término Luego los signos Dieron signos distintos, se buscan dos números Donde la diferencia sea 1 y el producto menos 2 Los números son 2 y 1 El mayor de ellos escribe en el primer paréntesis y el otro en el segundo Menos, factoremos los denominadores en la segunda fracción Siguiendo el mismo proceso, abriendo los dos paréntesis En la parte izquierda La raíz cuadra del primer término Luego los signos Que también son distintos Se buscan dos números donde la diferencia sea 2 y el producto 3 Los números son el 3 Y el 1 Y el 1 Menos, x sobre Y de forma similar Se abren los dos paréntesis X, x Luego los signos Son iguales Se buscan dos números donde la suma sea 5 y el producto 6 Y los números son el 3 y el 2 Una vez factorados los denominadores Se procede a deducir el mínimo común multiplicado Este va a ser el denominador de la fracción reducida Se toman los factores comunes y no comunes En este caso X menos 1 X más 2 Y X más 3 A continuación se deducen los términos en el numerador Para hacerlo se divide este mínimo común denominador Entre cada denominador Y el resultado se precede del numerador respectivo Y cada uno de esos productos se separan Por los signos que separan las fracciones Al dividir este mínimo común denominador Entre el denominador de la primera fracción Se cancela el factor x más 2 con x más 2 Tenemos x menos 1 con x menos 1 Quedando x más 3 Que luego hay que multiplicar por el numerador de esa primera fracción Que es x Menos el signo que separa la primera y segunda fracción Se divide el mínimo común denominador entre el denominador de la segunda fracción Quedando x más 2 Que luego se multiplica por ese 3 Menos el signo que separa la segunda y tercera fracción Se divide el mínimo común denominador entre el denominador de la tercera fracción Al hacerlo cancelamos el factor x más 3 con x más 3 x más 2 con x más 2 Quedando x menos 1 El cual debemos multiplicar por el numerador de esa tercera fracción Ahora procedamos a suprimir los signos de agrupación en el numerador X por x X a la 2 más 3x Aquí menos 3x Menos 6 Y acá menos x al cuadrado Más x En el próximo paso se reducen los términos semejantes en el numerador Hagámoslo X a la 2 menos x al cuadrado Da 0x al cuadrado Se anula ese término 3x menos 3x da 0 Más x Un x Y menos 6 Y escribimos el denominador Y hasta ahí se llega Porque no Hay un factor abajo que sea x menos 6 Para simplificarlo Así que estas tres fracciones se reducen a esta única fracción Ejercicio 129 Numeral 25 Simplificar esta expresión algebraica Esto es Hay que reducir estas tres fracciones algebraicas a una sola fracción Que sea equivalente a la operación indicada entre esas tres fracciones Lo primero que se hace es factorar los denominadores Entonces hagámoslo Este trinomio no se puede factorar en los racionales Entonces escribe como está pero Asociado mediante un paréntesis para indicar que todo se maneja como un factor El denominador de la segunda fracción ya está factorizado Lo escribimos tal como está allí Menos 1 menos 9x Y vamos a factorar esta diferencia La diferencia de cubos La forma factorizada es En el primer paréntesis La diferencia de las raíces cúbicas de los términos Y en otro paréntesis El cuadrado de la primera raíz Más La primera raíz por la segunda Más el cuadrado de la segunda raíz Y por este x-1 Como está aquí entonces va a quedar x-1 al cuadrado Ahora Una vez factorados los denominadores Se procede A deducir El mínimo común denominador Tomando los factores comunes y no comunes Y con el mayor exponente Aquí no hay factores comunes a los tres denominadores Y los no comunes son x-1 Elevado al cuadrado Y x a la 2 Más x más 1 Listo, ese es el mínimo común múltiplo de los denominadores Ahora hay que deducir los términos en el numerador Dividiendo este mínimo común denominador entre cada denominador Y el resultado multiplicándolo por el numerador respectivo Al dividir este mínimo común denominador entre el denominador de la primera fracción Se cancela este factor con este Queda x-1 al cuadrado Que luego hay que multiplicar por el 3 Menos el signo que separa la primera y segunda fracciones Al dividir el mínimo común denominador entre el denominador de la segunda fracción Se cancela este factor con este Y queda X a la 2 Más x Más 1 Que luego se multiplica por el numerador de esa segunda fracción Que es x más 2 Menos el signo que separa la segunda y tercera fracciones Al dividir este mínimo común denominador entre el denominador de la tercera fracción Se obtiene 1 Que luego hay que multiplicar por el numerador de esa tercera fracción Que es 1-9x En el próximo paso procedemos a suprimir los signos de agrupación Yo lo voy a hacer por acá porque parece que voy a necesitar mucho espacio Esto es el cuadrado de un binomio El cuadrado de la primera cantidad menos dos veces la primera por la segunda Más el cuadrado de la segunda cantidad Así que esto va a quedar 3 por x a la 2 Menos 2x Más 1 Multipliquemos de una vez por este 3 Entonces va a quedar 3x a la 2 Menos 6x Más 1 Perdón Más 3 Suprimamos ahora este segundo paréntesis Al hacer aquí este producto Aplicando la ley distributiva vamos a obtener un poco de cantidades positivas Pero como antes hay un signo menos Entre las cantidades van a quedar todas ellas negativas x a la 2 por x a la 1 da x a la 3 Menos x a la 3 x a la 2 por 2 Menos 2x a la 2 x por x Menos x a la 2 x por 2 Menos 2x Y 1 por x Menos x 1 por 2 Menos 2 Y escribimos aquí Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 9x Y escribimos Ahora Reduzcamos los términos semejantes En el numerador Comenzando con x a la 3 Menos x a la 3 Y ahora en forma descendente 3x a la 2 Menos x a la 2 Da más 2x a la 2 Y menos 2x a la 2 Se cancela el término en x a la 2 Ahora los términos en x a la 1 Menos 6x Menos 8x Menos 9x Más 9x Da 0x También se anula ese término Ahora los que no tienen x 3 Menos 2 da 1 Menos 1 da 0 Entonces simplemente quedó Menos x a la 3 Y acá x menos 1 Al cuadrado por x a la 2 Más x Más 1 Por último Hacemos la ley de los signos Para darle el signo A la fracción Menos por más da menos x a la 3 X menos 1 Al cuadrado Por x a la 2 Más x Más 1 Esto es al efectuar las operaciones Entre estas 3 fracciones Al reducirlas se obtiene Esta única fracción De esta manera concluimos La solución de estos 2 ejercicios Para aquellas personas interesadas En recibir clases de matemáticas online Sobre este tema Me pueden escribir Al correo electrónico Calculo21 Arroba gmail punto com Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender